Mucha niña mamá pero ni una sol, luces de colores no pasare bien Allí me tomé, fiesta me calé, pregató la para todos y algo de comer Mucha niña mamá pero ni una sol, luces de colores no pasare bien Allí me tomé, fiesta me calé, pregató la para todos y algo de comer Mucha niña mamá pero ni una sol, luces de colores no pasare bien Allí me tomé, fiesta me calé, pregató la para todos y algo de comer